bienvenidos de vuelta cripto que suscríbete comenta da like porque estaré regalando terrenos y arrendamiento gratuito para todo aquel que se suscriba desde que salga el juego para que todos jueguen conmigo este el juego que ha adoptado guanaca farm me encanta por su claridad y todo lo que viven y su economía dentro del juego que me parece súper genial estaremos hablando de mucho más en tan solo minutos y la gran comunidad que también está muy muy proactiva dentro de lo que es guanaca farm han agregado ya la venta de terrenos que para eso vamos y estamos haciendo este vídeo porque no quedó muy claro el 26 de septiembre qué pasará si es con 200 con 180 que entrarás vamos a verlo ahora en este vídeo el trailer oficial de guanaca ya lo pusieron ese es el oficial estarán también haciendo pruebas cerradas para ver que todo funciona bien antes de su lanzamiento el guanaca dance contest que es un concurso que están haciendo para premiar los mejores que bailen con realidad virtual y el staking que estaremos viendo en tan solo minutos miren qué belleza de juego ha agregado el game trailer vamos a verlo de una buena vez chico para que no se pierdan nada qué gran gráfico de nuestra moneda pero cuando quieras tener resultados de tres mil dólares cuando quieras tener resultados siguiendo el gráfico así con operaciones ganadoras una atrás de otra cuando quieras tener resultados de esta manera solo contáctame el link que está en la descripción mi whatsapp para que hagas trading igual que nosotros en automático con bots todo estará en el link de la descripción sin más dale abajo ganas de tus 500 tron y tu trading en bots está en el link de la descripción y vamos al meollo del asunto vamos a hablar básicamente de lo que se está tratando de la venta de terrenos amigas y amigos la venta de terrenos lance o va a ser el 26 de este mes en tan solo días señoras y señores tendrán la opción de que te salgan terrenos comunes no comunes raros legendarios míticos e inmortales y cada uno de ellos estaremos cubriendo lo que hace hasta el final para que sepa la diferencia de uno con otro no es tan simplemente el nombre es lo que hacen por tu granja pero de qué se trata esto el equipo de guana se complace en anunciar el evento más esperado de este mes de septiembre que se llevará a cabo el 26 de septiembre con total de 15.000 terrenos básicos conservaremos 500 tierras para los miembros del equipo con fines de marketing y también se utilizarán para crear premios para eventos futuros 14.500 terrenos el 26 de septiembre señores gramos lo bien precio por terreno 180 equivalentes en toque en guana el evento se dividirá en dos etapas lista blanca y venta principal entiende de este evento de esto que estamos hablando aquí señores se dividirá en lista blanca y venta principal la primera etapa lista blanca de los aportadores guana agradecido a nuestro correo de participación que han puesto una gran fe en el proyecto y han aportado guana en el pasado tiempo decidimos tomar una instantánea sorpresa el 16 de septiembre aquellos que aportaron al menos 200 toque guana en el grupo serán elegibles para un boleto de lotería el boleto máximo que se pueden obtener son cinco boletos ya pasó además desde ahora hasta el 24 de septiembre vemos otra instantánea sorpresa entonces aquellos que no han podido aún poder apostar y recibir boletos es simplemente para incentivar la compra de tokens guana los terrenos para vender son 4.500 terrenos apuesta de tokens guana es de 200 y una tierra por billetera ganadora la segunda etapa es el main cell las restantes 10.000 tierras básicas se vendrán en forma de fc fs cada persona tendrá oportunidad de comprar un terreno aquellos que sean ganadores de la lista blanca o pueden participar de la venta principal me explico entonces de se venderán 14.500 terreno el 26 de septiembre valor del terreno 180 tokens guana ok 26 de septiembre ok para lo que están conformidos si son con 200 y son con 180 el 26 de septiembre solamente son 180 ya lo tienen claro allí señores pero de qué se tratan estos terrenos en los terrenos son importantísimos porque desde hasta el final para que entiendan vamos a hablar del staking el staking mirenlo aquí señores yo yo tengo en staking no va a ponerlo un poquito más grande está muy pequeño esto que pasa yo tengo este 156 7.85 guana aquí no sé esto lo revalorizaron no sé por qué pero decía 3.45 ahora dice 2.45 si lo bajaron no me pareció bien sin previo aviso preguntaré en el grupo grupo de telegram que mirenlo aquí este es el grupo de telegram en español se mantiene muy activo guana tengo haciendo staking y se vencieron hoy no me da acceso a les harvest y la gente se la pasa si usted vio que explica inglés you can go here to the english spoken group and that's it so there it is um muy activo miren cuántos mensajes se la pasa globalmente de todas partes del mundo miren los sitios que estarán jugando nuestro juego y por eso me encanta pero qué pasa con el staking qué pasa cuánto esto taking toquen tengo 3.67 es el precio del guana y yo tengo ahora mismo 167.85 cuánto es eso en valor al precio actual del guana yo me recuerdo cuando yo entré el guana estaba como a 1.3 algo así hoy está a 3.67 venimos aquí a coin market que ponemos el valor y vemos que nuestro balance de 615 puntos 65 por eso es la ventaja del staking que el staking aparte de ese porcentaje que te gana 2.45 también ganas por el aumento del valor de la moneda y tiene tu token bien seguro para la hora de invertirlo o sacarlo hacer lo que vayas a hacer con él sin invertirlo otra vez y puedes poner la cantidad que deseas quitar de staking aquí lo vemos miren podemos poner la cantidad de que tocan que necesitamos por ejemplo el día de comprar las tierras mírenlo aquí el 26 pero de qué se trata en esta tierra aquí estamos viendo el green paper señoras y señores que es muy importante el green paper mucha gente no sabe el green paper porque lo leen entero porque leerlo entero si el juego apenas va por las tierras en la sesión 3.3 o sea si tú eres un profesional debe de hacerlo profesionalmente entonces vamos a la ascensión 3.3 para mirar de qué se trata esto y aquí lo vemos aquí tú como jugador podrás tener la posibilidad de rentar una tierra o comprarla y allí puedes hacer todos esos elementos no importa que sea rentada o comprada entonces aquí tenemos las 10 relaciones de forma de n ft o sea va a ser un token no fungible y obtener participando en eventos comprando o en mercados secundarios como el mercado del juego mochi punto market o vainas n ft.com que ese es allí donde se venderán las tierras la oferta de la tierra es limitada en cantidad cada tierra es única con sus respectivas características y vemos allí los cuatro tipos de tierra pues tierra básica lo hago bosques y mar cada una de ellas tendrá estaciones como primavera verano otoño e invierno y la rareza que allí era que ustedes querían llegar porque esto es súper mega importante para tener una ventaja sobre el juego cuando la tabla de rareza a continuación describe para cada tierra la siguiente característica para tierra común que es la primera cero por ciento de ground en voz grande en voz cuando tú siembra algo esa tierra te va a dar una ventaja que crezca más rápido o si es un animal que crezca más rápido si es un árbol produzca fruto más rápido aquí tenemos la tierra poco común es de 1 al 10 por ciento la tierra rara que es la tercera de 11 a 20 por ciento la legendaria que es esta de tres estrellas tendrá 21 por ciento a 30 por ciento y la mítica de 31 por ciento 40 por ciento la inmortal de un 41 por ciento a un 50 por ciento y vemos las ventajas de tener diferentes tipos de tierras señoras y señores esto es lo mejor porque dentro de los activos de juegos miren cómo comienza el land después tendremos sin items que son las semillas después tenemos los objetos de crecimiento después tenemos los harvest es los equipos los en productos que puedes recolectar otros productos y tendremos los productos de construcción entiendas de vivienda y otros tipos de cosas los más importantes es tratar de conseguir una de estas tres tierras aquí abajo la legendaria la mítica o la inmortal para nosotros ser gente en este juego y con mucha suerte lo tendremos amigas y amigas de este juego me encanta por eso es que estoy dándole mucho seguimiento porque el gameplay del juego me parece fenomenal y las características del juego me parecen excelente la jugabilidad la visualización y lo que vamos a hacer para entretenernos cómo ganar dinero básicamente será muy muy diverso e inmerso en el juego señoras y señores aquí podemos por ejemplo la versión del harvest que tal vez no entendieron eso mucho los productos recolectados miren lo aquí lo que es harvest es como recolectar de la granja serán propiedad de los jugadores en forma de activos digitales en el ciberespacio o tocan nft en blogs en los harvest es lo que tú encuentras en tu granja o sale de tu granja todo te pertenece a ti y esto me parece fenomenal porque nos dará la posibilidad de tener muchísimo más dinero dentro de un solo juego señoras y señores me parece genial a usted también y yo lo sé ven a criptoker a dejar su like amigas y amigos porque esto me parece fenomenal ya quedó aclarado lo de la tierra y aquí estaremos recibiéndolo con las manos abiertas porque recuerden que estaremos rifando regalando canto como quieran llamarle terreno para que jueguen gratis a través de criptoker señores y más criptoker los de a la próxima Chau, chau. Chau, chau.